Ojo, ya están invadiendo weón, aquí está mi root, dejen de doxearme weón No, la vedetón yo creo que, weón, fuera weón, la vedetón yo creo que juntaba más plata que la mierda weón Los viejos curados a las 3 de la mañana con la corneta afuera, con la señora al lado Donaban lo que se fue a weón, puta los viejos califas weón, los viejos eran muy califantes weón Ahora tenéis que hacerte el weón, no estáis cagados, a ver, cerramos Yo hubiera donado todo mi sueldo por un calzón de la serie de alegría en la vedetón ¿Qué mierda tengo que leer weón? Oye, pega la Cali weón, una Cali me debería jugar, bicho bueno weón Sandrida Gustavante, lo mejor de la teletón, es que nunca pusieron a la pati mal donado weón Imagínense la pati mal donada arriba del fierro, dejá a la cagada literal, la weón en el piso, la media zorra weón A la boloco weón, nunca se la jugaron por la teletón weón La Antonella Río, era mi cruz, la Antonella Río se la jugaba weón, se la jugaba hard weón Que la pati tiene la media zorra, no, la pati mal donado cuando joven era guapa weón La pati mal donado era guapa en visto fotos, la pati mal donado cuando joven Tenía sus cosas weón, tenía sus cosas de Úrsula Yo lo mato a mi rey, tranqui, 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 ¡el sapo! No, pues weón lo mataba, lo mataba, la troleaste ahí, la troleaste ahí papito, ¿qué querés que te diga? Tengo la rota No, por favor ¡Sigue! Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo ¡Oh! ¡Es buenísimo! ¡Quería! ¡Es buenísimo weón! ¡Súbale el sueldo a ese tipo! ¡Lo que juega este muchacho! ¡Denmele chita! ¡Ponichan! ¿Se le olvida que rey es pinochetista, tiene los cultos alterados? ¡Pinochetista weón! Yo no soy nada de política, pero ganó Trump ¿Qué eran de Donald Trump weón? ¿Tu familia torturó? Oye, ¿qué te pasa con mi familia conchito madre? Dale weón, cagón ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo que pegó! ¡Gigi! Otro juego más En la Liga de las Leyendas Otro juego más, pasándolo bien en el LOL Jueguen caleta de LOL Es la raja, invítenos a sus amigos Jueguen con gente, rídanse, pásenlo bien Juego con Chetumare ¿Cuál es el apellido del Racky? Pinochet Parte 2, pues weón No puede ser que todo salga mal No puede ser que todo salga mal ¡Todo sale bien! ¡Todo sale bien! ¡Queran en Dios, confíen! ¡A los ámbar! ¡Bien, mierda, weón! Me fide, me fide Estamos de vuelta Voy a andar preguntando Pero el apellido es de Cuico Culeado ¿Viste, weón? Cuico Culeado ¿Racky no hay pensado irte a Trogo? Creo que pagan bien Se está yendo toda la SH pa'ala ¡No! Despierta Racky Loles 2018 ¿Cuándo fue en Trogo, weón? Yo como la cagué Entro, se podía ganar mucha plata, weón Entro, se podía ganar mucha fucking plata, weón Yo ahí la cagué hard, weón ¡Qué culiado! ¡Qué flojo de mierda, weón! Yo me acuerdo que hacías lo mínimo en Trogo Lo mínimo Que te dieras a aprender 5S En el mes Con 5S en el mes tenías como una meta Que era, creo que, mil dólares Si tenías y media de mil Tenías y mil dólares más Tenías y no sé qué otra, weón Mil dólares más Y ganabas 3 mil dólares Para hacer 5 videos de stream Un puto nazi Pero, weón Me ha ojado, weón Qué weonao más grande, weón Pero, geek Pasa la plata, concha de tu madre Con la script y Trogo Era de los más No, yo podría ser literalmente millonario O sea, yo no fui millonario Por el bien de mi vida, weón O si no, yo sería como el típico, weón Que gana el loto Y, weón, se termina matando Nunca nadie, weón Por favor, ojalá me gane el loto Oh, se la culiaron Yo peleaba acá, eh ¿Por qué tanto miedo? Sale, sale No te cubro esa buena y cagando Cagando Oh, pegó caleta Pegó caleta, ¿qué? Me dicen, guatón, culiado, mátate Seguro le va a importar Si, weón, dejo de streamar Si me desean la muerte La muerte Lo peor me desean A este hombre, weón, come aquí ¿Cómo? Como chorito con aquí El de tu mamita Deja culiado, maracán Ya, vale, mira el re aquí Ah, si lo peor es que Mis suegros cachan como soy, weón Ayer conocí al hermano grande A la cagá Momento de tensión Le caí la raja Le caí la raja Le caí la raja, le caí la raja Yo creo, ¿no? Porque llegó, le dije ¡Bueno, compadre, weón! Yo lo salvé Le dio un abrazo, puta Y tiramos la tallida Hablamos de la vida ¿Cómo te fue en México? ¡Puta, compadre! Crisle, weón ¿Cómo estás tú? ¡Qué gusto conocerte, weón! Tengo a toda la familia a comprar Yo creo que ya me quieren más Que la vale, weón Mi segunda familia Porque él es como cuico ¡Uuuh! ¡A vos, compadre, weón! ¡Uuuh! La burbuja era goto Corre, conchito mare Corre, corre, corre Corre, 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 corre Oh, weón ¿Qué está pasando, weón? ¿Qué está pasando, weón? Primero, weón Estoy jugando increíblemente bien Fuera lo normal de este stream Cuenta y sobre el average Estoy positivo Estoy perdiendo igual ¿Rakis, aceptarías 10 millones de dólares A cambio de no despertar mañana? ¿Ves? Tu vida vale más que eso Así que por favor Baja de peso Ojo, te salió hasta con rima, ¿eh? Acepto Acepto, weón Acepto, weón Si tampoco me queda tanto Acepto Un milloncito para la madre Un milloncito para mi ama Dos milloncitos para mi ama Porque la quiero mucho Un milloncito para... Para el flaco Que está anda para la cagada Un milloncito para el role, no Para el picles, tampoco No, podría ayudar a esta gente Un milloncito repartido en el chat Ibai va a jugar de peso Por un buen random de TikTok Así empezó la wea Grande Ibai, weón Chavales, porque ya no tiene sentido Volver al desafío Si voy en día 12 Voy a estar en el día 12 Y voy a estar más gordo que en el 1 Buenas, gente Día 13 Vamos a ver Actualización de peso Peso 5 kilos más Que cuando empecé Quedan para la cagada Ciri histórico Cambio físico ¿Por qué volvió a Twitch el guatón? Acá con mi comunidad Con los reales Hermano, vamos a tener que hacer Recomposición corporal Que dura poco Y luego hago volumen Volumen sucio y gym La va a pasar bien No, si yo no quiero hacer volumen ¿Para qué más, weón? Estoy inflado Estoy inflado Weón, me acerqué A un encendedor y exploto Nah, si tampoco estoy Tanto guatón En verdad, weón Ustedes son más colorientes, weón Pa' dónde vais, tonto culeado Pa' dónde va, weón Lo va a matar Dime que no, dime que no Dime que no, dime que no Dime que no, dime que no Uy, sí, 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 sí Si vais volado tenéis dos chances O se te hace todo más pesado O tenéis más fuerza que la mierda Depende del día De repente las de 5 kilos pesan hard De repente levantáis de guatón 15 O sea que te drogáis No Aquí está re gángster Oye, sí, un pitito, weón No, si yo no, no, fumo Son weón las tallas que tiran los jóvenes Por eso los drogados se comen a las guatonas Ni un respeto con las guatonas, culeado Respeten a los cetáceos Peligro de extinción Ojo, peleamos Oh, weón, mi jungla está troleando hard Ojo, acá me los caiteo, Nasi ¿Cómo que no te drogas? Se me cayó un ídolo Qué weando, weón Esta es la carrera de chat por usted Esta va por usted Esta va por usted, se los juro Oh, fracasado Fracasado, culeado Toma Oh, gondos Lo que juega ese muchacho Por el nivel monetario Te dirí tirar falopa Pura full colombiana De la que mató a Liam Payne Pero, gente, weón Qué weón Se me había olvidado la noticia, weón La wea sátima Se murió ahí, weón Vamos Oh, gente, gente Esto es troll, esto es muy troll A Cali no flash igual A Cali no flash Uh Peleamos, peleamos Peleamos acá, peleamos acá Camila está pitando abajo Presión, solo presión Presión, sin morir La wave La wave No limpia la wave Wombo combo Wombo combo Wombo combo 9-1 Pong Está rota la oriana, weón Claro, está guay Para los que no creían, weón No sirve el cagar si no van ahí Esta partida está Es imposible perderlo Está en mis manos A Piñe lo mató el guatón chelo El guatón chelo que viene en el 25 Santa Rosa El guatón chelo ¿Se murió Quitetón? No, el flaco, weón ¿Se imaginan? Se muere el flaco Si se muere el picle No, yo siempre pienso ¿Quién va a ser el primero del grupo que se va a morir? Va a ser pa' la cagada, weón Hay muchas chances que sea yo el break No, weón Esa weón sería pa' el pico Prende stream al toque 10.000 viewers Pah Fallece 12k Atropella un caballo Choca contra un pingüino Choca con el pico de un pingüino Le pincha la rueda Funelario y RL Todos con un VTuber Con mi VTuber de Broky God Racky le ganaría en una pelea al Pereira A cualquiera, weón Si yo tengo 100% de win rate Y hasta que no me gane alguien Le gana cualquiera La confianza Todo está en la confianza Ilia Topuria ¿Podrías ponerle FPS con el alt-f? ¿What? ¿Alte-f? Ni gana ¿Se puede? A ver Hija de perra, weón ¿Con cuál chucha se pone en el FPS real ahora? Control-F Uy, tampoco, weón ¿izer nada? No ¿Qué es eso? ¿Er跟red en una situación? ¿Eso ha habido? ¿En la confianza? Oh, me enconche tu madre, weón Necesito el match Superior Es con control F Es con control F Pero tiene como un delay ¿No tenía puesto la weá? Vos no me había ni fijado Siempre tengo esa weá puesta Clip farming, clip farming Tira la torre, por favor Tira y pega en la torre, weón A ver, ¿está el nachito? Oh, el nacho no me responde Para el Minecraft, weón El KDA, el KDA, el KDA Yo creo que juega mi equipo, weón Yo creo que juega mi equipo 3-1, estamos de vuelta, gente, weón Estamos de vuelta, estamos de vuelta Estamos de vuelta Si es cosa detrás Eh, fuck, yo no soy malo, weón Yo no soy malo para LOL De hecho, soy muy bueno Probablemente después de José II Soy el segundo mejor que estuve de LOL No soy malo para LOL No soy malo para LOL Gracias.